1, 2, 3, 4 Hace tiempo que no se nada de ti Todavía yo sueño con tu querer Quíntate de todo para olvidarte Pero no puedo engañar mi corazón Yo siento falta de tu ser Del sentir de tus caricias, de tus besos Dame un chance pa' poder Otra vez estar contigo Yo no te quiero perder Yo reconozco que te quiero que te vaya a ti Me sube y deshizo que se acabara tu amor Fui un tonto Quiero que sepa que sin ti yo no puedo vivir Y con desgraciación a ti yo te quiero decir Yo te amo Perdóname, perdóname 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 Yo te amo Yo te amo Tú sabes que sirve Yo te amo Si tú lo dices Oye Desbloqueame en el Whatsapp y en el Instagram Perdón Yo reconozco que fui yo que te falle a ti Yo sé que si el sol se acabará tu amor Fui un tonto Quiero que sepas que sin ti yo no puedo vivir Y con esta canción a ti yo te quiero decir Yo te amo Perdóname, perdóname 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 Yo te amo ¡Wow! ¡Me gusta mi orquesta! ¡Tú sabes que es Silvio! ¡Oye! ¡Perdóname! Es que yo te amo ¿Tú sabes que es Silvio? ¡Tú sabes que es Silvio!